Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy tenemos el unboxing de mi nuevo dispositivo principal actualmente estoy utilizando dos dispositivos, el iPhone 11 Pro y el Samsung Galaxy S20 el iPhone 11 Pro ya lo voy a cambiar, bueno no que lo vaya a cambiar porque lo voy a seguir utilizando de vez en cuando sobre todo para tenerlo en la grúa, me paso al iPhone 12 Pro en su versión de 256 GB y en su color azul pacífico no me enrollo más y vamos con el unboxing y bien amigos comenzamos con el unboxing de este iPhone 12 Pro en su versión de 256 GB y en color azul pacífico esta versión que yo tengo aquí tiene un precio de 1.279 euros aunque lo vamos a tener en diferentes colores y también en un almacenamiento distinto parte de 128, 256 y 512 GB, como vemos la caja del anterior modelo del iPhone 11 Pro es mucho más grande, mucho más voluminosa ya que no se incluían un adaptador de corriente y también unos auriculares manos libres, vamos a abrir la caja de este iPhone 12 Pro para ello tiramos de la pestañita esta de plástico, se abre muy fácil y una vez abierta la caja del iPhone 12 Pro lo primero que vemos es el dispositivo pero lo vamos a dejar a un lado para poder seguir viendo el contenido de la caja por un lado tenemos las instrucciones, la herramienta para poder colocar la tarjeta nano SIM y un sticker de Apple por último tenemos el cable que va de USB tipo C a Lightning que es compatible con carga rápida y ya solo falta despegar el protector de papel que viene en el iPhone 12, la pantalla del iPhone 12 Pro encender el equipo y configurarlo bien, ya tengo mi iPhone 12 Pro protegido siempre con protector de pantalla y sobre todo con funda para que bueno, para proteger un dispositivo sobre todo tan caro hasta aquí el vídeo de hoy, quería hacerlo cortito si os ha gustado tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte en el caso de que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo yo soy Jonathan y soy Cien por Cien y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!